¿Estás buscando productos de cuidado capilar? Red TV Shop te trae al lugar indicado. Estoy en Pache Corp para hablar con Andrea Leyes de las ofertas y promociones de la Expo Cruz. Adelante. ¿Cómo están? Sí, estamos ahora con la línea capilar Keros, una línea especializada que ayuda a repoblar y a recuperar el cabello en segundos. Tenemos las microfibras capilares que anteriormente tenían un precio de 220 bolivianos y ahora se encuentran en 190. Luego tenemos el spray fijador que viene en PAC. También nos van a encontrar con un descuento increíble. Y bueno, finalmente los esterilizadores ultravioleta que es una tecnología líder mundial que también tiene un precio especial de 550 bolivianos. Todas las personas que quieran adquirir los productos Pache Corp, ¿dónde deben dirigirse? Pueden buscarnos en las redes sociales como Keros Bolivia o también contactarnos a los teléfonos que se encuentran. Así es, ¿quieres saber más? Llame ya a los teléfonos que tenemos allí en pie de pantalla. ¿Quiere ver más ofertas? Quédese con nosotros aquí en Red TV Show.